¿Qué es la Sagrada Eucaristía? Continuamos como cada semana con nuestro ejercicio de estudio de las preguntas y respuestas del Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica. En esta ocasión nos ocuparemos de las preguntas 208 a 223. El Sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre a sí mismo, para que también nosotros nos entreguemos a él con amor y nos unamos a él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia. ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía la víspera de su muerte, en la noche en que iba a ser entregado, cuando reunió a su alrededor a los apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén y celebró con ellos la última cena. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi beso se ha transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia? La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana, en ella la Iglesia se convierte en Iglesia. ¿Qué nombres hay para el banquete de Jesús con nosotros y qué significan? Los diferentes nombres señalan el misterio insondable, santo sacrificio, santa misa, sacrificio de la misa, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección, santa y divina liturgia, santos misterios, santa comunión. ¿Qué elementos forman parte necesariamente de la santa misa? Toda santa misa, celebración eucarística, tiene dos partes principales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en sentido estricto. ¿Cómo está estructurada la santa misa? La santa misa comienza con la reunión de los fieles y la entrada del sacerdote y los servidores del altar, acólitos, lectores, cantores, etc. Tras el saludo, viene la confesión general de los pecados, que desemboca en el kirie. Los domingos, excepto en los tiempos de cuaresma y adviento, y las fiestas, se canta o se proclama el gloria. La oración colecta introduce una o dos lecturas del Nuevo o del Antiguo Testamento junto con el Salmo responsorial. Antes del Evangelio es el momento de entonar la aleluya. Después de la proclamación del Evangelio, el presbítero o el diácono pronuncian la homilía al menos los domingos y solemnidades. Solo los domingos y solemnidades la comunidad proclama la fe común en el credo, al que siguen las preces. La segunda parte de la santa misa comienza con la presentación de las ofrendas, que se cierra con la oración sobre las ofrendas. El punto culminante de la celebración eucarística es la plegaria eucarística, introducida por el prefacio y el santo. Luego, en la consagración se transforman los dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La plegaria eucarística desemboca finalmente en la doxología, que da paso a la oración del Padre Nuestro. Después viene la oración de la paz, el años de ahí, la fracción del pan y el reparto de los dones sagrados a los fieles, por lo general solo bajo la forma del cuerpo de Cristo. La santa misa finaliza con un tiempo de meditación, la acción de gracias, la oración final y la bendición que imparte el sacerdote. ¿Quién preside la celebración eucarística? En realidad es Cristo mismo quien actúa en cada celebración eucarística. El obispo y el presbitero lo representan. ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la eucaristía? Cristo está misteriosa pero realmente presente en el sacramento de la eucaristía. Cada vez que la iglesia realiza el mandato de Jesús, hace de esto en memoria mía, parte el pan y ofrece el cáliz, sucede hoy lo mismo que sucedió entonces. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros y nosotros tomamos realmente parte en él. El sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar. Se realiza la obra de nuestra redención. ¿Qué sucede con la iglesia cuando celebra la eucaristía? Cada vez que la iglesia celebra la eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. En la medida que la iglesia come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, que es sólo otro nombre de la iglesia. El sacrificio de Cristo, que se nos da en cuerpo y alma, hay lugar para toda nuestra vida. Nuestro trabajo y nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, todo lo podemos unir al sacrificio de Cristo. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados. Agradamos a Dios y para nuestros prójimos somos como buen pan que alimenta. ¿Cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la eucaristía? Puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies consagradas de pan y de vino, debemos conservar con la máxima reverencia las sagradas especies y adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el santísimo sacramento. ¿Con qué frecuencia debe participar un católico en la eucaristía? Todos los domingos y fiestas de guardar, el católico está obligado a asistir a la santa misa. Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús, responde tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este banquete. ¿Cómo debo prepararme para poder recibir la sagrada eucaristía? Quien quiera recibir la sagrada eucaristía debe ser católico. Si fuera consciente de un pecado grave o mortal, debe confesarse antes. Antes de ponerse ante el altar, hay que reconciliarse con el prójimo. ¿Cómo me transforma la sagrada comunión? Cada sagrada comunión me une más íntimamente con Cristo, me convierte en un miembro vivo del cuerpo de Cristo, renova las gracias que he recibido en el bautismo y la confirmación, y me fortalece en la lucha contra el pecado. ¿Puede darse la eucaristía también a cristianos no católicos? La sagrada comunión es expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. Pertenece a la iglesia católica a quien está bautizado en ella, comparte su fe y vive en unión con ella. Sería una contradicción que la iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten aún la fe y la vida de la iglesia. La credibilidad del signo de la eucaristía se vería perjudicada. ¿De qué modo es la sagrada eucaristía una anticipación de la vida eterna? Jesús prometió a sus discípulos, y con ello también a nosotros, que nos sentaríamos un día a la mesa con él. Por eso, cada santa misa es memorial de la pasión, plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura, como dice la oración O Sacrum Convivium recogida en la antífona del Magnificat en las segundas vísperas de la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Estas han sido las preguntas del programa de esta semana. Verdaderamente te invito a que tomes tu yucat y profundices en las explicaciones adicionales que te ofrece para cada una de estas preguntas, sobre todo en materia del sacramento de la eucaristía, que es el sacramento central de la vida de los cristianos. Es la fuente y culmen de toda vida cristiana, y las explicaciones que ofrece son realmente muy importantes. Continuaremos con este ejercicio la próxima semana. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Estamos en el mes del amor, y por esa razón te invito a que reflexiones conmigo acerca de la más grande bendición que Dios nos ha dado después de la vida. La capacidad de amar, y también lo hermoso que es poder ser amados. Para eso te invito a que descargues mi conferencia, Si no tengo amor, nada soy. Se trata de una reflexión bíblica sobre el himno al amor que compuso San Pablo y que escribió en su primera carta a los Corintios, Si no tengo amor, nada soy. Es una conferencia que según el público que ha asistido, es la más conmovedora de todas mis conferencias porque les ha tocado el corazón. Es una conferencia ideal para toda persona que ama a alguien más, o sea, para todos. Para los enamorados, para los esposos, para los padres, pero también para los hijos, para los hermanos, incluso para los amigos. Si no tengo amor, nada soy, nada. Lo que le da sentido a nuestra existencia es el amor. Reflexiona pues conmigo acerca del amor en este mes del amor. Visita nuestro sitio semillosparalavida.org y descarga esta conferencia. No te vas a arrepentir. Apasionate por nuestra fe.